hola amigos de locos por el caraudio en esta ocasión les voy a presentar esta instalación que está encaminada a calidad de sonido qué les parece el display que hicieron aquí en la pequeña cajuela de este mazda mx5 del año 2007 bien para empezar aquí cuenta con un subwoofer de la marca jl audio de 10 pulgadas que está alimentado por este amplificador que es de la marca alemana helix este amplificador es de seis canales dos están destinados en puente para alimentar el bajito jl audio y los cuatro canales restantes están alimentando un set de tres vías de la marca mexicana loadforce con las bocinas instaladas en los lugares originales de las puertas y de la parte trasera de la parte de atrás de los asientos aquí en uno de los costados le montaron un dsp de la marca helix no sé qué piensan ustedes pero a mí me gustó mucho el display si tiene buena cosmética está bien integrado con sus detalles de iluminación para incrementar la estética y ese acabado tipo piano así en color negro se luce bastante es un poco difícil de repente para las fotos y el vídeo porque refleja mucho pero si se ve muy elegante aparte aprovecharon muy bien el poco espacio que tiene en la cajola este Mazda vamos a ver aquí en las puertas les decía en los lugares originales le pusieron los medios entre los dos asientos delanteros bueno que este al ser dos plazas solamente cuenta con dos asientos para piloto y copiloto y la unidad principal que es de la marca Pioneer de 2D ahí esperamos sus comentarios en los comentarios casi no subimos muchos autos encaminados a la calidad de sonido a la gente le gusta un poco más el bajo intenso del callejero pero este también tiene muy buenos resultados en cuanto a la instalación del equipo y su desempeño esperemos que les guste ahorita la prueba que les vamos a poner del desempeño de este equipo de Carabra cabe mencionar que este Mazda también lo encontramos en nuestro viaje que hicimos a la ciudad de Uruapan para tomar varios autos de locos por el car audio igual que ustedes para tomar varios autos de locos por el carácter para tomar varios autos de locos por el carácter para tomarども durante frozem시다 para tenerаемos en inspiringía discapacitar para tomar los autos de locos por el carácter y que están responden a la colonia ¡a la testosterona del hospital! y que también nos da Grayagogia Se ha dado un gran podem希 Y es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele No sabes cuánto duele